Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este nuevo tip de marketing. En esta ocasión vamos a hablar de marketing de alianzas, de cómo llamar la atención de tus potenciales contactos estratégicos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tus contactos estratégicos son aquellas personas con las que tú quieres desarrollar algún tipo de alianza estratégica. Y antes de tener una alianza estratégica con ellas, con ellos, con esas personas, tienes que primero tener un contacto estratégico, un contacto estratégico que pasarlo a una alianza estratégica. Una de las cosas más difíciles es contactar con las personas, sobre todo el que tienen ya cierta notoriedad, cuando tú no tienes la notoriedad que ellos, por ejemplo, y entonces puedes aprovechar algunas de las estrategias más simples de relaciones públicas que hemos utilizado toda la vida. Y una de estas estrategias es comentar, es llegar a su blog, comentar, hacer comentarios, seguir a esa persona, hacer comentarios positivos en su blog, etcétera, etcétera, ir a sus conferencias, estar presente, sentarte en la primera fila, que él te vea en una conferencia, en otra conferencia. Cuando te acercas a hablar con él, pues ya es una persona que reconoce. Pero hay otra forma mucho más rápida de lograr que una persona te reconozca rápidamente, y es utilizando la red LinkedIn, porque LinkedIn tiene una herramienta que a mí me encanta, y que además ahora en este momento lo bueno que tiene esto es que no lo está haciendo nadie, y por lo tanto hay muy poquita gente haciendo, si hay alguien haciéndolo, aparte de mí, aparte de yo, y puede ser muy interesante, cuando lo haga todo el mundo ya no tendrá mucho sentido, pero ahora lo puedes aprovechar. Bien, mira, vamos a ir a LinkedIn y te lo voy a plantear como un ejemplo real. La clave aquí es analizar qué es lo que están posteando esas personas con las que te quieres relacionar, o están posteando personas en relación a otras que sabes que van a ver esos posts. Por ejemplo, este es el caso de este post de mi buena amiga Monse Hidalgo, que ha sido recientemente nombrada y lo publicaba en su LinkedIn como directora de la Academia, de la Speaker Talent Academy. Y publicaba en el post, pero claro, este post también lo están viendo las personas con las que yo quiero contactar, que son las personas, los de la parte de la directora, los promotores y la gente que está relacionada con el Speaker Talent, con la Academia Speaker Talent. Entonces, bueno, hay un post aquí, aprovecho ese post para decir, wow, por supuesto, para felicitar a Monse por ese nuevo cargo, de ser la directora de la Academia de la Academia de Talento y de la Academia de Talento, o sea, de Speaker Talent Academia, la Academia de Talento de los Oradores. Y aprovecho porque ese post lo van a ver también, no solamente esas personas, sino todas las personas que están en este mundo, que para mí es un mundo en el que tengo interés. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es, pues hago lo que todo el mundo, lo ves aquí, lo que es aquí abajo, pues escribo un post, un post en el que le digo, felicidades por tu nombramiento, como directora de la Academia, creo que nadie mejor que tú puede estar ahí para dirigir una iniciativa tan interesante como esta. Mucho éxito y trasládele mis felicitaciones a todo el equipo. Bien, esto está bien y esto lo hace todo el mundo, pero ¿cuál es el tip diferencial? El tip diferencial es que LinkedIn te permite subir una foto y entonces yo me he atrevido a hacer algo que no hace la mayor parte de la gente. Y para mucha gente dice, puede sonar esto ridículo, ok, no importa, entonces tienes que romper el patrón y hacer que las cosas sucedan. Y para hacer que las cosas sucedan, tienes que hacer algo diferente. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, pues escribo el post y antes de terminar de publicar el post, lo que he hecho es una foto con el ordenador, que la ves ahí, déjame agrandarlo, ¿vale? Lo voy a agrandar más para que lo veas bien, ¿vale? Pues que es piquentáleten aquí todos con los pulgares levantados, muy felices con la presentación. Y yo, por supuesto, que directamente con el ordenador me he hecho una captura, me he hecho una fotografía con el ordenador, si no con el móvil te la haces, ¿cómo decirle? Y trasládele mis felicitaciones a todo el equipo, digo felicidades. Entonces, ¿qué hago? Me hago una fotografía así, bien, fantástico, sonriendo, guau. Y entonces, lo que hago es subirla con el post. Si bien, la mayoría de los posts, pues aquí contestan, Pedro Barco, que es el fundador, está contestando, etcétera, etcétera, con lo cual este post lo están siguiendo. Personas que quiero que me reconozcan, que me conozcan y que me empiecen a reconocer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora al hacer este post, subo la imagen, causa impacto porque nadie lo está haciendo y sobre todo, muy importante, se me reconoce. Esto lo aprendí yo hace muchos años, cuando vi algo que hacía Kodak, en aquella época Kodak. Estoy hablando del año 1982, 83. Mientras que todas las tarjetas de presentación era el nombre, yo vi una tarjeta de Kodak, donde el CEO de Kodak en España, no solamente tenía, tenía una foto en la tarjeta. Y yo desde entonces, dije, guau, esto yo lo quiero. Y entonces, todas mis tarjetas, a lo largo de todos estos años, han sido tarjetas con fotografía. Incluso, incluso ahora, la tarjeta, si ves aquí abajo, la tarjeta que yo tengo es una tarjeta con fotografía. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas esa tarjeta, luego se guarda en el tarjetero, se guarda por ahí y las tarjetas, y esta persona quién era, y esta persona quién era. El nombre no lo recuerdas, pero la imagen rápidamente queda, el impacto visual, porque nuestro cerebro piensa en imágenes, y por lo tanto, las imágenes se graban mucho mejor, tienen una emoción más fuerte, y por lo tanto, se graba mucho mejor. ¿Qué hago yo es subir aquí? De tal forma que esas personas, mi amiga Monsenó, porque ya me conoce, pero el resto de las personas que se están relacionando con el Speaker Talent Academy, pues ya podrían empezarme a reconocer. Es una foto simpática, sonrisa, guau, felicidades, y a partir de aquí. Y es muy sencillo hacerlo, porque tú añades un comentario, escribes aquí el texto, lo que fuera, el texto que fuera, y le pulsas aquí en el enlace donde pone la camarita, vas, buscas la fotografía, está en la fotografía que yo me he hecho, ¿ves? Foto del día de hoy, está en la fotografía, y la abres y subes, no la voy a subir otra vez, subes esa fotografía, y entonces publicas comentarios con tu fotografía, y esas fotografías, pues, o puedes publicarlo con un felicidades, no te escribes un cartel de felicidades, y lo escribes así, y lo planteas así. Esto es algo que es diferente y que va a llamar la atención. Cuando la G, sobre todo en los posts muy populares, cuando la gente ve ese post y ve los comentarios en LinkedIn, de los comentarios en LinkedIn de ese post, pues está viendo, pues, esa cosa que, de forma que no sea muy grotesco, pero sí que sea gracioso, muchas gracias, o tal, y te escribes un pequeño cartel, lo haces así, eso va a llamar mucho la atención, y va a ayudarte a conseguir ese reconocimiento, y que la gente te reconozca visualmente. Muy interesante, ¿verdad que sí? Una técnica, un pequeño tip de guerrilla para que mejores tu marketing de alianzas a la hora de contactar con la gente. Si quieres aprender mucho más sobre marketing de alianzas, sobre marketing de atracción, sobre marketing de conversión, sobre marketing de branding, te invito a que te vayas a mi canal de YouTube, vayas a YouTube, www.youtube.com barra R cerrada, y con esto llegas, o simplemente vas a YouTube, escribes Roberto cerrada, y asunto terminado. Roberto cerrada, y te va a salir mi canal, te suscribes a mi canal, porque cada semana, cada semana, cada varios días, comparto contigo estos tips tan interesantes que te ayudan a mejorar tu marketing. Nada más por mi parte, ha sido un placer. Por favor, si te resultó interesante este tip, pues dale me gusta. Si no te resultó interesante, pues dile no me gusta, claro que sí, también. Igual, pon un comentario, escribe un comentario, haz alguna pregunta, lo que sea, con total libertad. Te lo agradezco enormemente, y nada más por mi parte, ha sido un placer, y como digo siempre, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Hasta muy prontito, chao.